hola qué tal amigos sean una vez más bienvenidos al canal de carno bebé en este vídeo hablaremos de la miniserie del 2000 dinotopia es una miniserie de tv de cuatro horas tres episodios coproducida por walt disney television y hallmark entertainment se basa en el mundo ficticio de dinotopia una utopía en la que conviven dinosaurios y humanos inteligentes creada por el autor estadounidense james gurney ahora sí comencemos todo comienza cuando frank y sus hijos carl y david deciden ir de vuelo a recorrer unas islas pero el padre deja cargo de pilotar la avioneta a carl quien estaba aprendiendo frank decide dormir mientras llegan a su destino todo parece ir bien y en orden cuando una tormenta se aproxima y la avioneta entra en ella frank toma el control de la avioneta pero desafortunadamente cae al mar ambos hermanos logran salir pero su padre ha quedado atrapado después de lo ocurrido llegan a la orilla de una isla misteriosa los hermanos buscan ayuda para poder salir de la isla y ahí van caminando cuando se encuentran con cyrus quien les dice que están en dinotopia cyrus decide llevarlos a un pequeño pueblo los hermanos se asombran al ver a la gente y el lugar pero quedan boquiabiertos cuando ven a un anquilosaurus enojado parece ser que le molesta algo pero en eso aparece marion quien logra tranquilizar al dinosaurio cyrus se va del lugar y los hermanos ahora buscan por su cuenta llegar a ciudad cascada para poder lograr eso deciden ir junto con marion quien les va explicando un poco todo lo relacionado al lugar como por ejemplo que los autobuses son brachiosaurus y así los hermanos y su nueva amiga emprenden el viaje a ciudad cascada el convoy de dinosaurios se detiene por presencia de tiranosaurus van en camino a alojarse en un refugio dentro del bosque pero al llegar encuentran todo destruido y es cuando descubren lo que es una piedra solar algo que proveía de energía y protege los refugios y colonias como una tormenta se aproxima deciden pasar la noche en el refugio destruido ambos hermanos no pueden dormir y por andar investigando son atacados por un tiranosaurus el grupo trata de escapar de una manada de estos grandes carnívoros y es justo cuando llega un escuadrón de pterosaurios quienes ayudan a nuestros protagonistas el viaje continúa hasta llegar a ciudad cascada donde los hermanos se sorprenden al ver cómo una sociedad de personas convive con distintos dinosaurios los hermanos son recibidos por el alcalde de la ciudad quien está dispuesto a ayudarlos les explica que no podrán salir de la isla y que deben seguir las leyes que rigen en minotopia conociendo la ciudad conocen a sipo quien es el encargado de la biblioteca de la ciudad al parecer a david la sombra el lugar y se siente muy cómodo al estar ahí pero su hermano carl sigue con la idea de salir de la isla lo que ocasiona que ambos hermanos discutan por quien tuvo la culpa carl decide ir con cyrus para platicar de las formas de salir de la isla y cyrus le cuenta de que en la biblioteca hay bitácoras donde registran las maneras de salir e influenciado por cyrus carl roba las llaves de la biblioteca de sipo mientras una ceremonia se llevaba a cabo donde marion portaba una gran piedra brillante hago una pausa para invitar los a suscribirse de esa forma ayudarían mucho al canal y a su contenido les agradezco la atención y que continúe el vídeo lamentablemente carl robó un libro de la biblioteca y se lo lleva a cyrus donde planean huir de la isla y además cyrus trata de convencer a carl de no confiar en david y por andar discutiendo y peleando ambos hermanos caen por la cascada lo que ocasiona que marion y sipo vayan en su búsqueda gracias a un ave mensajera encuentran a carl y a david quien está malherido y al estar explorando un templo antiguo son acechados por cocodrilos pero logran salir del lugar a tiempo al día siguiente son encontrados por un grupo de exploradores quienes los llevaban a un pequeño pueblo donde marion se encuentra con su madre quien está a cargo del lugar carl ayuda en el trabajo de campo mientras su hermano david se recupera todo parece ir bien pues carl comienza a enamorarse de marion pero david sufre de grandes celos por ver a su hermano con marion ya por la noche se les hace entrega de su hábitat donde carl estará en tierra en un criadero y a david en los aires con los jinetes de pterosaurios marion acompaña david a ciudad cañón donde david tomará un curso para aprender a volar junto con un pterosaurio pero se da cuenta junto con marion de que las piedras solares están fallando mientras tanto cyrus convence a cipo de que le ayuda a traducir un pergaminio y mientras platicaban cipo se da cuenta de que el libro robado de la biblioteca está en la tienda de cyrus y amenaza con acusarlo a lo que cyrus lo golpea lo deja inconsciente para después echarlo por un canal de la ciudad ahora vemos como carl llega al criadero donde le dan a su pareja sauriana y al pasar los días la crían nace ante el asombro de carl y decide llamarla 26 una tarde explorando la playa carl encuentra un bote y con madera que quitó de su cama logra repararla en eso llega cyrus quien le dice que será muy riesgoso navegar por el mar pero lo ayudará pero necesitará que carl robe una piedra solar a lo que se niega pero tiene ganas de volver a casa y mientras robaba la piedra cyrus le sabotea el bote carl le da la supuesta piedra solar a cyrus y se dispone a navegar pero el bote comienza a hundirse y sumado a eso 26 sigue a carl y cae al mar pero afortunadamente ambos logran sobrevivir tras pasar una noche en un nido de pterosaurio david logra comunicarse con un teranodón y se llena de valor para poder volar pero lamentablemente no puede y es expulsado del curso a pesar de las palabras de ánimo de carl david se siente muy molesto toma una silla de montar para así poder llamar a su amigo teranodón y ahora sí finalmente volar más tarde el coronel asista al senado para comunicarle los ataques de los t-rex sin embargo el alcalde no está dispuesto a apoyar a los refugiados y marion decide que irá a investigar al templo del pantano carl y david la acompañan mientras cipo se quede a cuidar de 26 logran llegar al templo y mientras caminaban una parvada de pterosaurios salen del templo y provocan que nuestros protagonistas huyan del lugar se encuentran con el coronel y éste los arresta porque el alcalde dio la orden el juicio se lleva a cabo y los acusan de varios cargos pero cipo trata de ayudarlo junto con la ayuda del coronel y la madre de marion como juicio final el senado decreta que ambos hermanos continuarán sus estudios y a carl le quitarán a 26 una vez más cyrus acude a carl y a david para pedir su ayuda a investigar más sobre el mundo inferior y la salida de dinotopia a esta búsqueda se une cipo y marion quienes van a la biblioteca por un archivo y son perseguidos por los guardias hasta que suben a un bote y huyen para encontrarse con cyrus en un barco abandonado donde reparan un submarino y necesitan la piedra solar que tiene marion para poder echarlo a andar y todo resulta con éxito ahora cyrus carl y david van en busca del mundo inferior mientras tanto en ciudad cascada comienza el caos pues la parvada de pterosaurios se dirige hacia allí entre el recorrido marino logran ver la avioneta donde venían ambos hermanos pero no logran ver el cuerpo de su padre por fin llegan a la puerta del mundo inferior descubren mucha información acerca de dinotopia y después de mucho caminar logran encontrar la cueva de piedras solares y de nuevo cyrus los traiciona pero en ese momento el padre de carl y david aparece y quedan varados mientras cyrus y la carga de piedras solares se van los hermanos y su padre están emocionados de volverse a ver y cyrus queda varado pues carl quitó la piedra solar de mario y cyrus es devorado ambos hermanos encuentran otra salida y convencen a su padre de que los acompañe necesitan atravesar una larga fuente de agua que los saque en el templo del pantano afortunadamente el pterosaurio de david estaba allí y ahora junto a david van a la ciudad por ayuda la ciudad está en completo desastre debido a los pterosaurios y con ayuda de marion y cipo que logra poner la piedra solar que david había llevado consigo logran salvar a la ciudad carl y su padre llegan a la ciudad y son felicitados por el alcalde mientras carl les muestra más piedras solares que trajeron del mundo inferior fin y bueno amigos el vídeo está a punto de extinguirse espero que les haya gustado y si fue así dejen su buen like y si no están suscritos suscríbanse y activen la campanita para que reciban todas las notificaciones del canal los invito a que me sigan en mis redes sociales las cuales están en la descripción hasta el próximo vídeo bye y